Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a cortar unas hojas de plátano. Acompáñenme al final del video. 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 Para asarlo así, pasarlo en la lumbre, mira como cambia de color cuando se asa, así y así es el hábito, así, pero te entiendo no te vayas a tomar Mande mamá Si, quedó bien? Ah si, si, quedó bien Ya está Dale la vuelta pues ¿Así? Ajá, así No, espérame ahorita, así mira hijo, así le das la vuelta, la agarras aquí en esta parte y te pasas así, rapidita nomás para que no se quema tu mano Así ya se quema en el parte donde no se asa bien, ya se asa allí Ya Ya No, te falta otro poquito aquí, a ver No, del otro lado al revés Así mira, así se hace hijo Mira, así ya, ya está bien, ya agarras otro Está calentito No, está calentito no Así de esta manera enseña a mi hoola mene a pasar las hojas, ya cuando ya está grande ya puede ir a conseguir las hojas pero al revés al revés de ese lado al revés 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 ya están lavaditos mis pollos ya los lave es para echarlo en la olla voy a echar otro poquito de agua le voy a echar la hierba santa y un poquito de cilantro la mitad de la cebolla le voy a echar la sal recuerden que la sal es al gusto así es lo que se queda mientras en lo que va a cocer voy a asar este la cebolla el ajo y la pimienta la sal y la sal los ahora aquí voy a pasar la canela y el comino la cebolla y el ajo van a ir juntos ya está, ya lo voy a retirar del comar de esta manera voy a asar las cebollas aquí va el ajo también aquí va el ajo para que no se quemen se pueden apoyar de a algo para moverlo así como yo ya estoy acostumbrada así con mi mano nomás lo muevo así lo estoy separando también para que se cose bien ya canela así lo voy a poner se va a moler junto con el comino pimienta clavo así se van a moler juntos procesos para dar sabor a memoria así quedó mi cebolla ya está cocido pero ya lo voy a retirar así se va a moler junto con el comino con el comino se va a bloquear la canela y dice que lo haulé así se va a moler junto con la canela y dice que lo hará así se va a disfrutar y dice que lo hará lo que más es molerlo ahora ahora voy a este cortar mi ajuncoril este si necesita este fuego bajito porque si no rápido se quema este ya quedo este rapidito se cuesta así para que se pueda moverlo ya está ya se pusieron mis poros ahora los voy a sacar ese ruido una disculpa les pido por el ruido que hacen las niñas mire ya está preparando y está haciendo mucho ruido mamá mamá qué estás haciendo mamá huevo otra huevo otra huevo qué 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 Ya voy a empezar a moler los ingredientes. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, mamá? ¿Lin? ¿Papá? Manda, mamá. Ya voy a moler el, la cebolla y el ajo. Y ya terminé, ya terminé de molerlo, así me quedó. Lo voy a levantar de aquí. Voy a echar un poquito de agua para lavar la mitad. Así, así este, todo esto, voy a echar en el mole. Este, este que lo voy a preparar. Este, aquí este, aquí ya voy a empezar a preparar. Aquí primero voy a, este, voy a amasar esto. Voy a resolver bien el chile. Tengo mis manos limpias, con las manos limpias así nomás. Es más rápido así que con un, que con algo. Y este ya no es necesario colarlo porque está bien molido este, el polvito. Esto se va directo así nomás. Así este, así quedó, de esta manera quedó mi, este, el polvito. Que desolví y ahora lo voy a echar en la olla. Y este hay que echarlo con mucho cuidado para que no se, se quema también. Voy a volver este, este, el chile, el polvito. Y ahora voy a empezar con el chile guajillo. Aquí está el chile guajillo. Después, el polvito de las semillas. Al último, la masa. Aquí tengo un poquito de masa también. Al último se va la masa para que, este, no se pegue rápido la masa. Porque ese es el que se, se pega muy rápido y por eso de eso hay que estar, este, moviendo la olla constantemente para que ese no se pegue. Ahora voy a empezar a amasar la masa. Aquí mismo nomás, este, voy a amasarlo. Aquí ya, este, ya quedó el chile así para que se limpie. Aquí quedó así, así quedó. Ahora lo voy a pasar al, al colador. Más con cuidado, con mucho cuidado. Y está caliente, muy caliente el, el caldito que quedó. Este momento ya hay que empezar a moverlo. Hasta que empieza, hasta que ya esté y entonces ya se deja, se retira un poquito la leña. Para que se enfríe también la olla. Ahora voy a echar este, el ingrediente que molí en el legate. Así para que vea un sabor, este, delicioso a mi mole. Vamos hacer, se le igualaré, Fifteen de rúdoros ya. Perfecto. Qú, sí, entonces vamos a poner un massaje aquí. Gracias por ver el video.